DJ, DJ, DJ que retúbese va Tú sabes que somos de calle, hay fría y corazón Siente el fuego, la regla, te vuelvo la pongo yo Porque somos de calle, hay fría y corazón Siente el fuego, la regla, te vuelvo la pongo yo O nos vamos a lo ilegal, este negocio es pa' No lo puedo apersonar y yo sé Que hoy día estás aquí mi pana y no sé Si fue bravo en esta mañana, que es lo que quiere Yo sé que tú quieres, dinero, dinero es lo que todo el mundo quiere Eso glotón, verás tu final con la ambición La ambición es el primer paso a la traición Señor, por eso es que lo revientan Pues no puedes morder la mano que ella la inventa Y aquí no puedes romper la palabra de hombre Pues con tu vida puede ser que a ti te la cobre No dañes tu récord para como un animal Las leyes de la calle no son las del tribunal Aquí los jueces quitan la sentencia con faldo En ruedas donde reciben la reloj de tu fuego Sabes que somos de calle, hay fría y corazón Siente el fuego, la regla, te vuelvo la pongo yo Porque somos de calle, hay fría y corazón Siente el fuego, la regla, te vuelvo la pongo yo Hay que hacer pali del otro pa' seguidor El segundo es tu gran admirador Pasa el tiempo y te exigen posiciones Te enseñas algo y te quieren dar intrusiones Brinca cuica, serruchador Sé que olvidó cuando me pedías un favor No te estoy sacando en cara lo que por ti dice Te estoy acordando pa' que usted no sirve Hace lo que pase nadie le doy la espalda Y trae sin un hermano socio por una falda Se envuelven en tus pideces y te fallan Se creen que se lo merecen y se engañan Y en la calle te lo comía vivo De fijarte en tu presión con el tenisimo Terminaste el centavo en la silla y los testigos Vaya, que lindo nombre le pusiste al cacio Sabes que somos de calle, hay fría y corazón Siente el fuego, la regla, te vuelvo la pongo yo Porque somos de calle, hay fría y corazón Siente el fuego, la regla, te vuelvo la pongo yo La regla, te vuelvo la pongo yo No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal!